El día de hoy vamos a preparar una rica y fácil, muy muy fácil, pasta alfredo. Nuestros ingredientes van a ser salsa clásica alfredo, un bote, vamos a comprar pasta fettuccine, esta la pueden utilizar de esta, pero también pueden utilizar como tipo tallarín o de la que ustedes gusten. Vamos a ocupar una pechuga de pollo partida, también vamos a ocupar leche la necesaria, sal y pimienta y nosotros le vamos a poner ese toque picocito con chile quebrado de árbol. Vamos a comenzar a prepararla. Ya tenemos nuestra agua caliente hirviendo, le vamos a poner sal y vamos a comenzar a poner nuestra sopa. Vamos a tratar de que se vaya así entera, la vamos a ir bajando poco a poco, conforme se va limpando. Ahorita la vamos a sumergir todo. Ya que empieza a remojarse, a mojarse nuestra sopa con el agua caliente, humedecerse y ya se va sumergiendo todo. Ya les digo, la sopa ustedes pueden utilizar de esta o también pueden utilizar cualquier otro tipo que ustedes les guste. También la de moñito, hay unos moños grandes, también queda muy bien con esa. Luego vamos a preparar una con esa. Entonces la vamos a dejar hervir. Ya se cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos listo nuestro pollo. Ya lo vamos a reservar un poquito mientras de que preparamos nuestra crema. La leche va a ser más necesaria, recuerden. A ver, vamos a poner también, recuerden que nosotros dijimos que lo vamos a hacer picocito. Entonces yo voy a poner, es al gusto el chilito quebrado. Lo pongo ahorita para que suelte su jugo picocito. Es por eso que yo lo pongo ahorita. Porque bien lo pueden poner ustedes cuando ya lo tienen servido en el plato. Pero si lo ponen a este tiempo, entonces el chile le da tiempo a que suelte jugo. Y la crema queda picocita. Yo volví a poner un poquito más de leche en mi frasco porque todavía quedaba crema. Entonces le voy a poner un poquito más. Miren, de mi vaso yo ocupe eso de leche. Eso es lo que yo ocupe. Pero ustedes van a ocupar igual que yo, así como van a echarle su frasquito para que se... Para quitar toda la crema y entonces ya. La vamos a dejar hervir poquito y vamos a agregar ahorita la sopa. Ya que volvió a hervir otro ratito más, voy a agregar mi pasta. Mi pasta yo ya la tengo escurrida. Vamos a agregar nuestro pollo. Y ahora sí, lo vamos a mezclar. Con cuidado la vamos a mezclar. La vamos a tapar y la vamos a dejar unos 3 minutitos para que se fose. Así es como nos quedó nuestra pasta, miren. Al final de todo, ya que sí vamos a poner un poco de queso parmesano. Entonces así es como queda nuestra pasta. Ahora la vamos a servir. Ahora sí, ya servimos nuestra pasta. Le vamos a agregar, recuerden que sí, este es opcional. Si ustedes tienen en casa, si no, el sabor está perfecto. Un poquito de queso parmesano y listo. Y quedó nuestra pasta lista. Lista para comer. De verdad queda muy rica. Nosotros les dimos esta idea porque realmente es más fácil. Muy fácil, muy rica, muy rica, riquísima. Bueno, yo la voy a probar, pero queda muy rica. Queda bien rica.